¿Quién quiere ver a su nuevo y sensual papito? ¡Wow! ¡Ándale! Vaya, si no tuvieras el pantalón abierto te parecerías a Roger Moore. ¡Ahí te ves, preciosura! ¡Oh! ¡Ulala, Simpson! ¿Necesitas algo tú y tu nuevo peinados? Tú me enviaste a la silla. ¿Snakes? ¿Pero tú estás muerto? ¿Qué comes que adivinas, moreno? ¡No! 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 Y el hermoso gatito jugó con la bola de estambre toda la noche. Noticia del día, el dependiente del Quikimart fue brutalmente asesinado a la noche. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no puede creerlo! ¡Eso es horrible! ¿Quién atenderá al Quikimart? Temo que no hay pistas, pero puedo confirmarles que Apu no sufrió. Pues yo creo que sí sufrió, jefe. ¡Oh, rayos, Lou! ¿Cuánto tiempo voy a seguir bebiendo esta cosa? ¿Quién haría algo así? Serían penicilos. Buenos días, Homero. ¿Luces inusualmente alineado esta mañana? Cierra el pico, sirve tragos. Te voy a sacar la matraca. Ah, ya amaneciste de malas. ¡Guárdame esto! ¡Era todo! ¡Mi corazoncito! Otro de los amados ciudadanos de Springfield fue asesinado el día de hoy. El repugnante y viejo cantinero Moses Luck ha alterado su último highball. Y ahora Snake juró vengarse. Ya se están muriendo. Es como si los asesinaran desde el más allá. Les dije que la pena capital no era la solución. No lo entienden. Juró que se vengaría de mí. Ahora sigo yo. No te preocupes, yo te protegeré. Pequeñuelo.